Alcalde de Medellín desmiente el proyecto que impulsó Daniel Quintero. Fue un absoluto engaño. Federico Gutiérrez se despachó contra la iniciativa que creó el exalcalde en Empresas Públicas de Medellín, EPM. El alcalde Federico Gutiérrez sigue analizando con lupa la herencia que le dejó a Daniel Quintero en la ciudad de Medellín. En las últimas horas, él reprochó uno de los proyectos que más promocionó la administración saliente en EPM. Se trata del supuesto congelamiento de la tarifa de energía para los usuarios del departamento de Antioquia, cuyo propósito fue aliviar el bolsillo de los clientes entre junio y diciembre de 2023. En ese periodo cayó la tarifa del servicio público. En su momento, el exmandatario Daniel Quintero señaló frente a la ciudadanía, esto es lo que realmente se necesita para bajar la inflación. Esto impacta no solo a 7 millones de colombianos, sino a las empresas que producen en este mercado. Gutiérrez arremetió contra la iniciativa e indicó que todo obedecería a una mentira con el fin de captar votos en las elecciones territoriales de octubre. Así lo mencionó al presentar su nueva estrategia directiva en Empresas Públicas de Medellín. Eso fue un engaño. Eso fue un absoluto engaño y la gente lo sabe. Le hicieron creer a la gente que le estaban bajando los servicios públicos cuando ni siquiera se pudría. Lo que hicieron fue congelar una tarifa de servicios públicos, comentó el alcalde. Lo que viene ahora es que EPM tendrá que cobrar el dinero que dejó de entrar a la cartera, sumando intereses. Eso es un descaro y un engaño que utilizaron para ver si obtenían unos votos de campaña. ¿Cuál fue el resultado? concluyó Pico Gutiérrez. Vale la pena recordar que Quintero anticipó que la nueva administración tenía que definir si los ciudadanos continuaban con el beneficio al enterarse que sería cobrado, dijo Neckes. El gerente de EPM anuncia que subirá la tarifa de servicios públicos. Lo advertimos. La estrategia para adelantar esa misión será evaluada por la nueva administración que, de momento, propuso reformar la junta directiva. Como independientes Felipe Ballón Pardo, Luis Felipe Nao Cardona, Josefina Agúelo Trujillo, Luis Fernando Rico Pinzón y Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Como vocales de control y comité de usuarios fueron propuestos Elena Rico Villegas, Alberto Arroyave Lema y Gabriel Ricardo Maya.